Buenas señoras y señores, Vox es el único partido que está saliendo en ayuda de los pescadores de arrastre del Mediterráneo, en España y en Europa. El parlamentario de Vox, Jorge Boussadez, ha denunciado que la Comisión Europea, siguiendo su fanática hoja climática, tiene como objetivo cargarse la pesca de arrastre español, en concreto en la zona del Mediterráneo. Toda una locura lo que quieren llevar a cabo con los pescadores de arrastre. Si antes les dejaban trabajar 140 días al año, lo van a reducir a tan solo 27 días. Eso es arruinar a 7.000 familias que se quedarán sin trabajo y todo en nombre de la histeria climática. Jorge Boussadez explica que el objetivo de la Unión Europea es arruinar la economía, la sociedad y la libertad y la soberanía de las naciones europeas. La Comisión Europea vuelve a demostrar que no solo está lejos de la realidad, sino que importa una higa, los intereses, las necesidades, los ánimos y los trabajadores del mar. En este caso, los trabajadores del mar y en concreto la pesca de arrastre. Durante los años 2020-2024 han tenido que realizar enormes servicios con una reducción sustancial, hasta un 40% de lo que tenían anteriormente de sus días de pesca. Cuatro años de sacrificios, cuatro años de esfuerzos, cuatro años de caída de rentabilidades y, por supuesto, de ingresos y de poner en riesgo su modo de vida. Y ahora la Comisión, cuando ya los tiene en una situación dificilísima, decide reducir aún más los días de pesca. 550 buques de la pesca de arrastre del mar del terreno y se pueden ir directamente a la basura. 17.000 familias afectadas que pueden perder su empleo porque pasaríamos de poder trabajar 140 días a 27 días. Esto es lo que quiere la Comisión en nombre del fanatismo climático. El fanatismo que es ese plan de despidos masivos y es la destrucción de nuestra economía. Desde el aeropuerto de Bruselas, preparando ya las siguientes acciones para la defensa de nuestros trabajadores. Fuimos los únicos en contra del reglamento climático y no os vamos a dejar. Vamos a combatir todas las decisiones de la Comisión hasta el último momento. No solo los pescadores del Mediterráneo como denunció, sino también, como hicimos la semana pasada, siendo los únicos españoles que votamos en contra de la reducción de las capturas y de la pesca en el Golfo de Vizcaya para proteger a nuestros pescadores asturianos, vascos y cántanos. Pero este mismo tema ha sido abordado en la Comisión del Parlamento Catalán por el diputado de Vox, Javier Ramírez, donde también se ha tratado el tema de la pesca de arrastre, donde el de Vox ha salido en su defensa. Pero parece que a los demás diputados no les interesaba escuchar la verdad que estaba diciendo el de Vox y han intentado silenciarlo porque iba en contra de la Agenda 2030. Pues el diputado de Vox ha estallado al final para recriminarle a los demás diputados su falta de respeto contra él. De verdad se lo digo. Mire, no ha parado, no ha parado de hablar en toda la intervención, su compañera. Señor diputado, no entreseme en estas contradicciones. A ver, me estoy haciendo un esfuerzo. Es que si usted no pide respeto a este diputado, no podrá hablar. Y un claro ejemplo estos días, los pescadores del sector del arrastre con las políticas restrictivas pesqueras. El sector pesquero tiene los mismos problemas que los agricultores y ganaderos. Hoy la pesca de arrastre está siendo aniquilada por su Agenda 2030, concreto, la ODS número 14. En 24 años hemos perdido... Señor diputado, un momento. Señor presidente, yo no me voy a perder el tiempo en valorar su decisión, pero yo he explicado muy claramente cuál es la situación, por quién ha financiado y por qué ha financiado este informe, y estoy explicando las graves situaciones del sector pesquero en Tarragona y en toda Cataluña y en Europa, fruto de esas políticas globalistas y del Pacto Verde Europeo, de Esquerra, de los Socialistas, del Partido Popular y de todos aquellos que han votado y han votado en contra de los intereses de los pescadores en toda Cataluña. Y eso, evidentemente, a usted a lo mejor no le gusta que hable hoy de aquí, pero es una situación que es importante, es de actualidad y viene referente precisamente a estos preceptos que nos imponen en esta exposición. Claro, porque esperaré a que acabe el chivarrí y entonces podré continuar. Más que nada por el respeto a este diputado. Es que no dejan hablar. Oiga, se hace muy molesto. ¿Qué saben más, los burócratas de Bruselas y de la Generalitat o los pescadores del Serrallo? Por esta pregunta les he sentado muy mal en la Comisión Agricultural y Pesca y la consecuencia es que los partidos que han tocado el botón, que han votado en contra de los intereses de la pesca y del sector primario, Esquerra, Junts, el PSC, populares, son los que hoy se ponían muy nerviosos. Cientos de familias se ven afectadas y se pueden ir a la calle. Pero ustedes se piensan que con 28 días se puede trabajar, se puede vivir, se puede mantener una empresa. Pues esa es la decisión que han tomado todos estos partidos. Y ante eso nosotros lo tenemos muy claro. No a la Agenda 2030 y no a las políticas austericidas de Bruselas. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Dar un buen like, comentar algo si queréis y suscribiros al canal. Es muy importante. Y como siempre, muchas gracias, gracias, gracias por el apoyo y el ánimo que me dais. Que es lo más maravilloso que hay. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, amigos. Adiós. Adiós.